¿Qué pasa aquí, brons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo aquí, brons? En el día de hoy, la verdad que traigo un vídeo muy interesante porque mañana tenemos nuevo evento en Pokémon GO Tenemos la Semana de los Rivales Un evento que está bastante guapo que vamos a tener registros en Pokémon GO van a ser registros interesantes, ¿vale? Ahora os lo comentaré todo y que empieza mañana, 13 de abril a las 10 de la mañana en tu horario local y acaba el día 18 de abril a las 8 de la noche en tu horario local Así que, brons, vamos a darle caña ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo de hoy? Pues daros los tips, los mejores consejos para saber a por qué tenéis que ir en esta Semana de los Rivales, ¿vale? Si es importante capturar muchos Hitmonchan o Seviper os lo voy a explicar todo todo y todo de este pedazo de evento que nos viene Como principal novedad que tenemos es el registro de dos Pokémon salvajes que se van a poder conseguir y por lo tanto de sus evoluciones que son cuatro registros en total en Pokémon GO Sclerp y Cloucher van a ser los protagonistas como debut en Pokémon GO, ¿vale? Son dos Pokémon que está bien que bueno, que ahí están, ¿vale? Son bonitos, están bastante bien y que tienen dos evoluciones, ¿vale? Atención, porque de Sclerp a Dragalgy vamos a precisar de 400 caramelos para realizar la evolución Si, estáis oyendo bien 400 caramelos es el nuevo Yarados es el nuevo Wildman es el nuevo 400 caramelos hijos de mi vida Ojo, ojo porque va a costar, ¿vale? Y además tenemos también que de Cloucher a Cloucher vamos a necesitar 50 caramelitos Este va a ser bastante más fácil pero el de Dragalgy Ojo, ojo Papu porque nos va a costar lo suyo, ¿eh? Nos va a costar lo suyo Deciros que de estos Pokémon nuevos que vienen estos cuatro nuevos Pokémon haya alguno que sirva para algo que sirven para algo Bueno, deciros que el único que en principio servirá para algo así porque debido a sus ataques y demás si es bueno en alguna liga o algo de Go Battle League Tengo que deciros que Dragalgy el que más caramelos precisa es el que nos puede servir para la liga Ultra Copa Premier ¿Vale? Ultra Copa Premier ¿Por qué? Porque de ser el 133 mejor pasará a ser el 43 mejor si utilizamos caramelos XL Así que necesitaremos pues eso caramelos XL No solo los caramelos los 400 caramelos normales ¿Vale? Si no que además también XL para llevarlo ahí va a ser una locura conseguir este Pokémon pero bueno el 43 es mejor para Ultra ¿Vale? Bueno, es una especie Está bien, Keybrons difícil de conseguirlo pero ahí está ¿Vale? Es el único que se coloca ahí en las ligas como algo Y si me pedís Keybrons ¿Va a ser potentes alguno de ellos para ir a por gimnasios? Ir a... No No considero que sean potentes para dejar a defender gimnasios ni para atacar gimnasios ni para realizar raids Hay muchos mejores de sus tipos Así que de momento por lo que pinta de que van a tener de ataques y demás Dragalgy es el único que se mete ahí un poco en el Go Battle League mediante la liga Ultra Premier ¿Vale? ¿Qué más tendremos salvaje? ¿No? Porque tendremos estos dos salvajes ¿No? El Cloucher y tendremos el Sclerp ¿Pero qué más? Keybrons ¿Qué Pokémon nos han anunciado que saldrán? Vale Pues van a salir Hitmonchan Hitmonlee Makuhita Meditite Zangos Seviper y más en estado salvaje Todos con posibilidad de Shiny Hay que decirlo Así que Vale Y de todos estos Keybrons ¿Cuál es útil? ¿Cuál es útil para el juego en general para gimnasios y raids De todos estos diría que para gimnasios y raids el único que valdría un poco sería Makuhita Bueno Hariyama en este caso ¿No? Es un Pokémon bastante fuerte de tipo lucha y que creo que podrá ser útil pues para eso ¿No? Para depende si necesitas un lucha para tirar un gimnasio o si necesitas un un lucha para ir a por alguna incursión pues puede ser útil ¿Vale? Hay más que pueden ser útiles de tipo lucha pero de todos estos el único que puede servir para esto Y si hablamos en términos de Go Battle League en términos de PvP Keybron ¿Nos hablas cuáles son los que tendríamos que ir? ¿Por cuál tenemos que ir? Vale Pues os comento Hitmonchan ¿Vale? En la Liga Super es el 124 Sí que es verdad que se suelen ver alguna que otra vez se suelen ver pero es el 124 o sea hay muchísimos mejores que él ¿Vale? Así de claro os lo digo no sé Y en la Liga Ultra aquí sí que os tengo que decir que si conseguís el 4-15-15 estamos hablando de que a nivel 50 ¿Vale? A nivel 50 son 2500 puntos de combate ¿Vale? Así que ¡Ojo! Porque ese 4-15-15 hará que ese Hitmonchan a lo mejor a lo mejor no estoy seguro porque es bastante debilucho ¿Vale? Es un poco de papel entre un poquito la Liga Copa Premier de Ultra o por ahí ¿Vale? Es lo único que os puedo decir que si queréis XL de Hitmonchan para llevarlo a nivel 50 si tenéis el 4-15-15 pues lo vais a dejar rozando al límite y lo vais a dejar un Pokémon que bueno puede ser útil Hitmonlee no sirve para nada aquí bronce así de claro os lo digo es así de triste no sirve para nada Hablemos de Hariyama ¿Vale? Por si conseguís macujitas su evolución Hariyama en Liga Super es el 57 mejor en Liga Ultra es el 76 mejor y en Liga Copa Premier de Ultra es el 44 mejor y en la Liga Master es el 78 mejor está ahí ¿Vale? No es un Pokémon que se vea mucho en el meta pero está ahí puedes usarlo perfectamente ¿Vale? En cualquiera de las ligas así que bueno podéis haceros con alguno decente para cada liga ¿Por qué no? ¿Sí? Además vamos a hablar del Pokémon por excelencia ¿No? Cuando tú ves en un evento Meditate o Medicham ya sabéis que este es el número 1 en XL de la Liga Super en XL de la Liga Super de ser el 27 mejor sin XL a ser con Caramelos XL podértelo llevar a ser el número 1 de esta liga ¿Vale la pena conseguir Caramelos de este Pokémon? ¡A saco! Todos los Meditate que veáis it a por él ¿Vale? It a por él Y si hablamos de los otros dos de Zangous y de Seviper pues tengo que deciros que el único que se puede salvar es Zangous Zangous en la Liga Ultra está el 96 mejor pero si lo llevamos con Caramelos XL sería el 43 mejor y en la Copa Premier de Ultra de ser el 138 mejor pasa a ser el 71 mejor con Caramelos XL Entonces pues Zangous pues es un Pokémon que se ve a veces en Liga Ultra se ha llegado a ver es más yo antes de que saliera el nivel 50 yo lo tenía en XL o sea en XL lo tenía en 100% se estaba a tope y de compañero ¿Vale? para poderlo usar en Ultra ahora ya me la han fastidiado porque el 15-15-15 ya no sirve pero bueno ahí está ¿Vale? es un Pokémon que puede servir que puede servir porque va con Garra Hombría tiene ataques de tipo lucha tiene ataques de tipo siniestro esta es completo ¿Vale? es completo así que bueno Zangous se podría podría ir por él ¿Por qué no? Pasemos a hablar de lo que va a salir en los huevos de este evento tendremos Machop con posibilidad de Shiny Tyrogh tendremos Elekit Magby Makuhita Meditite Zangous y Seviper todos con posibilidad de Shiny menos Tyrogh ¿Vale? de todos estos Cabron ¿Qué tenemos que centrarnos un poquito? pues Machamp Machop Machamp deciros que Machamp es un Pokémon que es muy útil en el juego para tirar gimnasios para dejar a defender para Raid es muy útil Machamp es muy útil si en su Community Day no lo llegasteis a tener a nivel 50 pues es una oportunidad de conseguir aquí huevesitos ¿Vale? de los huevesitos para conseguir Caramelos y tal porque la verdad que es un Pokémon bastante interesante además deciros que es el 37 mejor para Liga Super el 44 mejor para la Liga Ultra el octavo mejor para Liga All Ultra Premier y el atención de ser el 64 mejor en Master con Caramelos XL pasa a ser el 21 mejor de la Liga Master así que Machamp Machop en este caso es un buen Pokémon para fijarnos en él si hablamos de Tyrogh ¿Vale? ya hemos hablado de Hitmonchan y de Hitmonlee os tengo que decir que el que vale la pena es Hitmontop ¿Vale? en la Liga Super es el 21 mejor Hitmontop ¿Sí? ahí donde lo veis yo no lo he visto mucho en Liga Super pero me he dado cuenta de que es el mejor 21 ¿Eh? solo hay 20 mejores que él así que cuidado cuidado y de todos los demás ya hemos hablado menos de Mach-B que no sirve para nada un Mach-Mortal no sirve para nada en la Go Battle League sí que es verdad que un Mach-Mortal si lo queréis llevar al máximo y tal como tipo fuego usarlo para tirar gyms o para usar raids que necesites un tipo fuego pues puede estar bien y el Equip es el que el único que se salva que es en Ultra Premier deciros que es el 63 mejor ¿Vale? el Activire ya está si necesitáis un eléctrico bueno y tal pues bueno vale puede ser que sí que bueno pues súbetelo para tirar gyms o para hacer raids tal bueno pero hay mejores hay mejores así que ahí está después hablemos de incursiones las incursiones que nos han dicho que nos van a traer van a ser Nidoqueen Nidoqueen Zangos y Seviper hablando de Zangos y Seviper ya hemos hablado de ellos ¿vale? ya sabéis lo útiles o no útiles que son y de Nidoqueen y Nidoqueen realmente no sirven para nada en el juego os lo tengo que decir así de claro es un Pokémon que en temas de términos de PvP no se han usado nunca ni se van a usar creo yo le tendría que cambiar los ataques mucho y para gyms y tal es que no no así que bueno ahí está ¿vale? ahí está después deciros que debuta Landorus forma Totem no sé todavía los ataques que le han puesto no sé cómo estará ya veremos a ver depende de los ataques que le pongan va a ser una auténtica bestia pero sí que os tengo que decir que Landorus forma Totem tiene los mismos caramelos que ya tenemos ¿vale? que nuestro Landorus querido ahí está Landorus vale y este Landorus este Landorus es el 26 mejor en Liga Master así que llevarlo con caramelos XL al tope puede ser una auténtica locura hablo de este pero es que a lo mejor la forma Totem es mejor ¿vale? porque suelen tener mejores estadísticas más puntos de combate y demás así que si la forma Totem tiene los ataques adecuados va a ser un pepinazo ya podéis tirar de Raids para llevarlo a XL os lo digo así de claro ¿vale? porque va a ser divertido esta forma Totem va a ser divertida a ver crucemos los dedos y que le pongan buenos ataques y no estropeen este Pokémon ¿vale? además Keybrons en este evento ya sabéis que tendremos que las investigaciones de campo nos pueden llevar a rivales como los dos nuevos ¿vale? Screlp y Cloucher la podemos conseguir mediante investigaciones de campo así que bien también podemos registrar los buenos de Juve y además Keybrons tenemos que si conseguimos hacer el desafío global ¿vale? entre todos los entrenadores pues desblocaremos el x2 de polvo estelar y el x2 de polvo estelar es gloria en este juego así que Keybrons vale la pena además nos dicen que el Team Go Rocket aparecerá con mayor frecuencia en los globos tengo que deciros ¿vale? en globos y en poque paradas tengo que deciros que ya sé que este fin de semana no hemos tenido ha habido un bug no han podido solucionarlo y todavía y de momento no hay Team Go Rocket cuando estoy grabando este vídeo que es la mañana de hoy lunes no hay Team Go Rocket de momento esperemos que lo solucionen y que para el evento de mañana haya un montón de Team Go Rocket tanto de globos como de poque paradas ¿vale? porque es lo que nos dijeron que tenía este evento si a lo mejor pues no lo tiene pues oye una pena ¿vale? pero vamos a ver si son capaces de solucionar a los chicos de Niantic y bueno conseguimos pues pues esto KeyBronx tener globesitos globesitos y paraditas infectadas de nuestro Team Go Rocket KeyBronx espero que os haya gustado toda la información ¿vale? he intentado detallar a qué cosa tenéis que centraros espero que os haya gustado like al vídeo ¿vale? se agradece muchísimo comentad que os parece esta semana de los rivales suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español este es vuestro canal y mucha pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo KeyBron vuestras capturas ¡Vamos! KeyBron Gamer baila conmigo